Arta, ¿yo te gusto? ¡Joder! Madre mía, ¿qué le pasa? No lo sé, está muy rayado por lo que haces, por lo que ha desaparecido. Yo creo que necesita un abrazo. ¡Dios! ¿Tú crees que es buena idea darle un abrazo ahora? Yo creo que sí. A lo mejor me pega. Está muy receptivo ahora. ¿Cómo va a estar receptivo? Que le voy a ir a dar un abrazo y me va a hacer ¡pum! Va, déjame darle un abrazo. Voy, voy, voy. Hoy voy a conseguir que Arta ligue con Natalia, que hoy haiga un nuevo ligue. ¡Arta! ¡Oli! ¿Qué te pasa? ¡Arti! No, en serio, chicas, dejármelo, por favor. Tengo una cosa muy importante que solucionar. Ya, pero oye, nosotros no tenemos la culpa para que nos trates así. No, pero en serio, chicas, es que se me hace un poco raro que me abrazcan a Natalia. ¿Yo? ¿Yo? Natalia, he dicho. Ah, vale. Es que, chicas, tengo que solucionar una cosa, ¿vale? Y lo siento porque estoy ahora mismo súper mega ultra nervioso porque tenéis que atender que Arya ha desaparecido. ¡Mejor! ¡No, mejor no! Así no se hará una granja a la casa. ¡Mejor no! Ya tenemos más suficiente con Mar, no queremos otra perra. ¡Pero Martina, tú te estás diciendo! ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina, escúchame! ¡Martina! ¡Pero tú estás viendo lo que estás diciendo, Martina! ¡Arta! ¡No, porque me muero! ¡Joder, Martina! Es que estoy muy mal por lo de Arya. Es que estoy muy mal por lo de Arya. ¡Y tú no paras de reírte! Es que Arya, tío, OP. ¡Ya, pero Martina, ¿y qué? ¡De verdad! ¡Me da igual! Pero esta vez que si está de buen humor, yo, porque Arya no está. Vale, ya, ya, sí, vale, vale. Te pones nervioso porque Arya es desaparecido, pero cuando Arya no estaba en la casa, estaba en la madre bien. No cuadra, ¿eh? No cuadra. Relájate. Relájate. ¡Ya, Arta! ¡Almate, que te vas a cagar de la fuerza que estás viendo! ¡Hasta, Arta! ¡Ya! Tienes el culo hasta ahora mismo. ¡Para, para! ¡No! ¡Los brazos quietetitos! Martina, Martina. ¡Tienes el culo así! Martina, te lo digo muy en serio. ¡Para! ¡No! ¡No, para! Y tú también, para. ¡No, yo no paro! ¡Para también, para! ¡No, no me da igual! ¡Está relajado! ¡En serio, para, para, para! ¡Llama! ¡Y tú, Martina, para de vacilar! ¡Que no vamos a lograr! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para, no me cojas! ¡Que paraís los dos! ¡No me cojas porque no me gustas! ¡Pasa! ¡Ya está! ¡Chicas, por favor! ¿Qué pasa? Tú, silencio y tú no me toques, por favor. Las dos ahora mismo os vais a ir por el saludo. ¡Sí, vete tú! ¡Para, ve tú! ¡Pues te vas tú! ¡Me vas a mandar comida! ¡Desde cuando la mierda saldrá! Yo no te voy a tocar, no te voy a mirar absolutamente nada. Martina, para ya, por favor. Mira, Natalia. Tú por ahí, yo por aquí. No. Porque estoy ahora mismo muy nervioso. No, no quiero. Y estoy muy nervioso. Y no me toques. Y no me toques, ¿sabes? Y no me toques, ¿sabes? Y tú casi quiero. No me toques. Y de verdad que no, no. Y de verdad que no me toques. No me toques. Relájate. No me toques. Que te relajes. Y ahora, chicos. Te relajas que la mierda no baja. Es que uno para de vacilar encima. Relaja. Se te va a caer el pelo de la estresa. Pues mira, chicas, coger y los llanos una maldita vez. A mí te me relajas. Relájate, eh. Venga, tira. Mira. Que a ver si no va a contagiarlo de ser tan imbécil. O sea, algo raro está pasando, Maximus Cuad. O sea, Natalia todo el rato como tocándome. Como en plan. Me sentí un poco raro, eh. La verdad. O sea, no mal. Tampoco bien, pero raro. ¿Sabes? En plan. No sé entre la sensación de que Ari está desaparecida. Y que está aquí Natalia. Que Martina está súper mega ultra revolucionada. Que Natalia no para de... Que no sé si... No sé absolutamente nada. Estoy muy liado ahora mismo. Es que de verdad, Maximus Cuad, no, o sea, de verdad es que no entiendo para absolutamente nada de qué plan va Natalia. Es que no logro comprender como que ella me quiera ayudar, pero a la vez no sé qué. Es que no lo entiendo. Eh, Natalia, hola, Franila. ¿Cómo estás aquí? Bueno, es que Arta estaba muy preocupada por no sé qué. Y yo creo que a Natalia le debería regalar esto a Arta. Mira qué guay. A más N. A ver, es un buen regalo, porque está muy visto ese corazón, ¿no? Ya, es que no. ¿Y qué propones de regalarle? A ver, pensar, Arta está rayado, entonces. No, 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 rayado no, está súper rayado, pero es que le he intentado dar un abrazo y no me dejaba, es que yo ya no sé qué hacer. Vale, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú qué propones de regalarme? A ver, a ver, tengo algo que te puede ayudar, por lo menos, a hacer otro paso más. Vale, a ver. ¿El qué? ¡Oh, galletas para mí! No, 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 no. Galletas. Son de Natalia, pero para dárselas a Arta. La chica está bien, pero es que no sé, es que es como, es que estoy ultra, mega, súper rayado entre la desaparición de Aris. Entre que ahora la Natalia está, quiere, quiere algo conmigo. Pero es que yo, no, 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 no sé. Si me conviene meterme ahora con una chica, si no me conviene ahora mismo meterme con una chica, si no sé qué, si no sé cuánto, si es que qué intenciones tiene ella. Porque claro, a lo mejor ella me quiere dar un beso o que pase algo entre nosotros y después hacer, venga, Arta, hasta el huevo, hasta la luna, hasta lo máximo, de lo máximo. Y yo obviamente no quiero que pase, o sea, no sé, tío, de verdad es que estoy en una situación muy complicada y yo es que no entiendo absolutamente nada. Ah, son los favoritos de Arta. Ah, a ver quién lo conoce bien aquí y quién no lo conoce bien, eh. Pues tú no lo conoces bien. Mira, bro, para que veas. A ver. Para cuando veas esto, bro. Natalia, toma. A ver, toma. Vale, pero que me voy a presentar con estas dos cosas. Vale, tú ves a Arta y mira, le tienes que hacer un pari-pari. Imagínate que yo soy Arta, vamos a entrenarlo, vale, imagínate que yo soy Arta, vale. A ver. Pero que tú no eres Arta, frenela, vamos, ni por asomo. Eh, tranquila. Pero bueno, eh, a ver. Tranquila. Sí, yo estoy muy tranquila, tú no me has visto en mi alborde. Yo necesito ensayar. Eh, tú lo que tienes que hacer es darle muchos mimos, muchos, muchos, muchos mimos. Vale, vale. Si se deja, claro, si no me aparta o no me escupe. Hombre, no, que igualmente se lo vas a dar, así que vamos a empezar por el plan, porque si no Arta se va a arrollar un huevo, así que vamos, venga. Vale, estoy muy nerviosa y se me dice que no. ¿Y si me aparta? Bueno, mira, si te dice que no, si te dice que no. Pues no, te digo que sí. Y yo estoy. Madre mía. Que te suena más pesada, te lo digo. La serpiente de la boca. ¿Qué hacéis, tío? Por favor, ¿qué hacéis? Nada, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? Que quería ver cómo estaba. Eh, eh, para, 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 manos arriba. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos arriba. Quitadme esto, mancho. Quitadme esto. ¡Ah! Quitadme vueltamente esto. A ver, eh, tranquilidad, bro. Te he molestado, bro. Pues a ver, es que es un poco raro, ¿sabéis? Estoy mostrando a mí ahora súper rayado, ¿sabéis? A más N igual a amor. A más N. Y esta es galletita. A más N de Natalia. Es que ya, yo con las N la verdad es que termino todo mal. Así que. Pero N de Natalia, ¿ves Natalia? No otra N. Sí, sí, yo lo entiendo. ¡NATALIA! Pero que con todas las N es como que... Que me da igual las otras N. Yo, por ejemplo, con las otras N me llevo mal, pero contigo me llevo bien. A de Ari me llevo como el culo. A de Arthur me llevo súper bien. ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! Ahí te ha dado, ¿eh? ¡Él! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Para! Bueno, pero ahora quiero que te sinceres conmigo. Sí, sincerate. Que le expliques. Habla, hubo, venga. Habla con ella. Tenga, sentaros aquí. Sí, yo creo que de hecho incluso Martina ya nos teníamos que ir, ¿eh? Tú y yo, tira, tira, tira. No, podéis quedaros. A ver, un segundo. Ah, sí, es verdad, Martina, se nos ha olvidado una cosa. No sé, tira. Que va a ir las serpientes de decoración de la habitación, ¿vale? No entiendo absolutamente nada. Vale, pero un momento, Arda, es que Natalia tengo que separar tus sueños. Ah, espera, espera, tengo que poner una cosita. ¿Pero qué? Ahí, ahora sí. ¿Cómo? Pues para, 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 para. No, es el toque, te toca así, ¿no? Pero, ¿qué? Vale, ya está, ya está, es suficiente. Martina, vámonos. Adiós, parejita. A ver, la verdad es que se está pasando un poquito. Bueno, a ver, va, dime qué te pasa. A ver, pues como comprenderás, mi hija haría desaparecido. Y claro, yo estoy ultra, me ha super rayado. Entonces, claro, Natalia, yo pues me has comprado mis galletas favoritas. Gracias, ¿eh? No, quédatelas. Pero es que ahora, pues, no estoy en una buena situación. No, pues te las guardo. Vale, ya, pero me refiero a, ya, en plan, en plan rollo personal, ¿sabes? En plan, mi hija haría está un poco... Entiendo, entiendo, pero, no, quédatelas, de verdad, es un regalo. Quédatelas. Vale, vale, yo te lo... Para cuando estés bien y para, ya verás, que cuando la veas, todo va a estar bien. Yo te lo agradezco, pero es un poco, está raro. Yo, mira, la serpiente, vale, la serpiente es como que vuela, vuela, vuela. Vale, imagínate que yo soy una serpiente. Vuela. Vale, te damos a los ojos y ahorita se va por el lado. Me tiene aquí, me tiene aquí, me tiene aquí, me tiene aquí. Vale, Maximo Squad, ¿habéis visto? Todo lo que, lo que, lo que, en plan, mis piernas, mis... ¡Todo! De verdad que no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé absolutamente nada, ¿eh? No sé absolutamente nada, tío. De verdad, yo ahora mismo estoy en una situación que estoy en una nube, volando. De verdad que no, no. Pues no sé lo que está pasando, pero todo eso, en plan... ¡No lo sé! Bueno, 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 bueno. Oh, Arta está bien y mal. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad perfecta para hacer que vaya teniendo un poquito de afinidad conmigo. Porque, a ver, estaba pegado, se movía, pero me hablaba. Y eso ya es mucho, porque él no suele hablar nunca. Así que vamos a ver si ahora, poquito a poco, no podemos ir ratusando un pelín. Y si hacemos una cosa simplemente para ver si ella de verdad está interesada por mí, por como soy... Y, bueno, por Arta, en plan, como persona, ¿sabéis? Y no por las cosas que tengo. Entonces, a mí no me gusta la tele. Bueno, es un poco guapa y tal, pero a mí no me gusta la tele. Pero, claro, tenemos que comprobar a la vez si de verdad ella es como que le gusto yo de verdad. O si le gustan las cosas que tengo y se me está acercando o las cosas que tengo. Así que vamos a calmarnos y vamos a tomar una decisión firme. Vamos a ponernos como un maldito hombre. Y vamos a intentar ligar con Natalia. A ver lo que pasa. Que quede claro que yo lo quiero por como dice. Y os presento a Arta, el florero. Vendo flores, vendo flores de colores. Flores de colores a buen plazo. Flores de colores. No, 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 no. El caso, Maximo Squad, es que estar muy pero que muy atentamente ahí. El plan va a ser el siguiente. Vamos a intentar ligar poco a poco con Natalia. Es decir, al principio vamos a empezar con algo bastante pero que bastante flojo. Después con algo más tocho y después al final ya con algo espectacular. Así que Maximo Squad, vais a flipar con lo que voy a hacer Porque voy a ir con la autoestima super mega ultra seguro Como si ya conociese a esa chica A ver como reacciona Así que Maximo Squad, quedanos hasta el final del video Suscribiros Al canal que es totalmente gratis Tenemos que superar a Neymar Jr Este maldito tío tiene más suscriptores que nosotros ¡No puede ser eso! Así que suscríbanos al canal que tenéis un montonazo De ventajas como vlog de aire absolutamente Todos los días a las 8.40 Hora española, así que activaros una alarma A las 8 y tendré ya que si llegáis los primeros Dejáis un pedazo de like A ver si podemos llegar a 50.000 likes en este pedazo de video Y dejáis un comentario Y os voy a dar un pedazo de corazoncito Así que activaros la alarma para no perderos absolutamente nada Entraros absolutamente de todas las novedades Y de todas las diadas de Arta Los primeros Así que el primer plan es que vamos a tener que elegir ¡Arta, Arta, Arta! Perdóname por interrumpirte pero este libro es increíble Yo no soy Arta, soy Arta el florero Arta el florero Este libro es una maldita locura ¡Arta contra el alien Maximum! Nuestro tercer libro Maximum ¿Cuánto lo estás leyendo bien, Beccario? Sí, pero llevaba la mitad No había puesto el punto del libro Ya está, pues es lo que hay Tranquilízate Me lo leo otra vez entero, ¿no? Sí, te lo tendrás que leer entero Así que Maximum Número dos y top número tres Como siempre Porque nosotros Maximum Squad somos siempre top Todos los tops sobre nosotros, en caso Está en la segunda línea de la descripción O el 2 de marzo salen absolutamente todas las librerías de España, Beccario ¿Qué quiere decir? Que si compras el libro el 2 de marzo literalmente serás de los primeros en tener el libro en tu casa ¿Le podré comprar a mi hermano pequeño el libro? Claro que sí, Beccario A tu hermano, a tu primo, a tu abuelo, a tu abuela Absolutamente a todo el mundo Así que Maximum Squad No tenéis toda la segunda línea de la descripción Y por cierto, Beccario ¿Qué es esta camiseta cacosa? Es que he ido a correr Y claro, no quería ensuciar pues las camisetas ni las sudaderas Ahora mismo me la pongo Vuelvan un segundo Venga, corre Maximum Squad, harta modelo Primera línea de la descripción Son sus sudaderas y camisetas Súper mega, ultra chulas Son súper mega, ultra épicas Y ya está Habido que has venido Así que lo vamos a dejar en la primera línea de la descripción Ir corriendo porque literalmente se agotan Y tampoco queremos que ustedes sí, ¿no? No, no, no Así que Beccario Después de haber dicho absolutamente todo esto Voy a elegir un pequeño ramo de flores para regalarse a Natalia No te va en serio, ¿eh? No, a ver, simplemente estoy comprobando Estás viendo si hay compatibilidad No, estoy viendo si realmente me quiere por como soy O si realmente es puro interés y se quiere aprovechar Entonces una rosa en vez de todas Eh, pues no lo sé, Beccario Así que yo voy a hacer un pequeño ramo de flores Yo qué sé Con aquí Con esto Con esto Eh, esto está guapo, ¿eh? Mira, mira, mira cuánta cocina Así es Ah, mira, Beccario Súper mega fresco ¿Hasta el florero? ¿Monta un ramo? Vamos, en 30 segundos Montamos una florinería Una floristería Beccario, no lo sé Pero tú quédate con el resto de flores Que yo se lo voy a dar A mi siguiente Vale, pues yo lo voy guardando Hola, Natalia Hola ¿Qué tal? Pues mal porque Sigue diciendo que no te gusta A ver, tranquila, tranquila, eh Tranquila A ver, ¿qué quieres? Levantate, va, Natalia No tengo miedo Vamos, me levanto Uy, la chulona, eh La chulona, eh La chulona, eh Ahí la chulona, ahí la chulona Ahí la chulona, eh Ahí la chulona Bueno ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? No, no toco nada Me ha tocado Es que después de tanto pensar Sí Tanto hacer cosas Bueno, al final hemos estado Algunos que otros días juntos Te vendría a decir que ¿Cómo? Que he visto que te preocupas por mí Claro Que... Porque me gusta Vale, 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 vale Entonces Como he visto que me has estado apoyando Hemos grabado tiktoks Hemos salido a pasear a Max Hemos saltado a la colchoneta Y bueno, muchas cosas con las que yo pues mira me he sentido guay Entonces he decidido, bueno, pues hacerte una pequeña sorpresa Las pequeñas florecillas para usted, Natalia Ay, pero, pero, pero Sí, mira, están muy chulas Te gustan las rosas Sí Hay tulipanes Hay un montonazo, hay una mezcla bastante, bastante bonita de colores, eh Ya estaba diciendo, eh Esto es para mí Sí, sí, esto es para ti, Natalia ¿Te puedo dar un abrazo? A ver, lo del abrazo quizás es pasarnos un poco de momento, ¿vale? No, que no Pero yo te da unas, unas, unas pequeñas florecillas Qué bueno Que, eh, bueno, pues Espero que te haya gustado mi regalo, ¿sabes? Vaya, por Dios Yo me voy Adiós, Natalia Madre mía Me muero, me muero, me muero Madre mía, madre mía Se lo voy a contar a Martina Vamos, 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 vamos Madre mía, me muero, me muero, me muero Martina Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Me lo has dado harta Sube, sube ¿Cómo que suba? Sube Que no Sube Madre mía, me vas a hacer subir Sube Voy Me lo has dado harta Vale, ¿esto qué significa? ¿Por qué me ha dado flores? Que le gustas ¿Cómo le voy a gustar? Pero si me ha rechazado No sé cuántos días Ay, 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 que están ahí justamente Natalia y Martina con las malditas flores Bueno, vamos a buscar Mientras que ella está aquí Nosotros vamos a preparar otra pequeña mini sorpresa Justamente para Natalia Y es que tengo un montonazo de cartas de postales Muchísimas, muchísimas, muchísimas ¿Qué plan pone? Lo pone en catalán pero pone cualquier día es bueno para Y pues ella abrirá la carta y pone celebrar nuestro amor, por ejemplo, ¿vale? Pero hay que elegir entre unas cuantas Así que esta tiene por tema porque no hay ningún tipo de amor Una persona no te da flores así por la cara Vale, pero es que me ha dejado abrazarle Y me ha abrazado Y me ha mirado Me ha mirado Lo voy a hacer Venga, va No, no, no me ves capaz No ¿Que no me ves capaz? Venga, vamos Dices que no Martina Dijo yo a ti que sí Se abre una girafa y pone para ti ¿Vale? Y cuando abres Con todo mi amor Esta me gusta, eh O sea, esta girafa es bastante, pero es bastante mola Así que yo creo que antes de que las chicas vengo justamente por ahí Y vamos a ponerla rápidamente en el sobre Y estará ahora mismo viniendo Así que Lalo, Lalo, Lalo Aquí no ha pasado nada Platy que va regalando flores Claro que sí, va regalando flores ¡Va regalando flores que abrazo! ¡Claro que sí! ¡Hombre, es que a ver, ahora! ¡Hombre, va ablandando el ánimo! ¡Hombre, no se va ablandando absolutamente para absolutamente nada! ¡Hombre, no! Y ahora mismo soy como de jura que va a casarlos, ¿sabes? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Yo os declaro calva y calvo Puedes besar a la calva ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Natalia Ya que estoy viendo que eres muy buena chica Vale Te pido salir ¡Hombre, no! Te voy a dar Mira, te voy a dar las flores ¿Vale? Y te voy a dar esto Tú dirás, Arta, ¿qué es este sobre? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero es una cosa muy especial ¡Hombre, no! ¿Sabe lo que? Lo puede salir A ver ¿Qué es eso? Es una postal Que pone Para ti Para ti Para ti Con todo mi amor ¡Oh! ¡No! No Amor es una palabra muy fuerte Amor es que te quiere Amor es sinónimo a te quiere A ver, a ver, chica Amor es sinónimo a te quiero A ver, mucha charla para ti, eh No, porque amor es sinónimo a te quiero No, porque amor es sinónimo a te quiero No es una mirada, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Venga Reuné con los chavales Reuné con el chico Madre mía estoy muy nerviosa ¿Pero qué va a decir? Qué va a decir? Es que, amor es sinónimo a te quiero Y te acabo de decir te quiero en la cara Madre mía, madre mía Y cuando escuché así, cuando esto así estaba Nada te podía soltar la mano De la noche Vas a ser mi cuñada, ¿no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Realmente, Fravela Te voy a decir la verdad No estoy ligando con ella, ni es que me gusta Simplemente estoy comprobando si realmente Por qué le gustó, por interés o por qué soy yo Bueno, el caso es para la última cosa Para el ligoteo, vamos a buscar algunas Que otras frases, pero ya sé antes Vamos a poner frases de amor, a ver cómo se quedan Mi lugar favorito en el mundo es a tu lado A ver, muy típica Muy típica El amor no reclama posesiones, sino de libertad Muy liosa, Fravela Deberíamos darnos un tiempo Tú me das tu presente y yo te doy mi futuro Vale, tenemos una posible Una perfecta, una de tres Donde te abracen Y no te suelten nunca más Ahí es Bien, bien Segunda, me gusta Amar no es como mirarse El uno al otro, es mirar juntos En la misma dirección O sea, al menos Hacer los dos así Claro, efectivamente Así que vamos a decir absolutamente todas estas frases de locura extrema Blank 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 Locura Estais viendo cosas muy raras Pero bueno, chicas Levantaros un segundo Porque viene Cupido Levanta tu huella En plan de Levantate porque la verdad es que lo que vamos a hacer ahora mismo Nos va a dejar con la boca abierta Bueno Así que Natalia Te voy a decir simplemente una cosa Y es que deberíamos de darnos un tiempo ¿Cómo que un tiempo? O sea, me acabas de dar flores No Y una tarjetita Y ahora me sueltas eso Deberíamos de darnos un tiempo Porque tú me das tu presente Y yo te doy mi futuro ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Te ha gustado? Sí, pero, pero Me acabas de dejar un poco Aturdida Te ha dejado como si me daban de una frase del calor Aturdida A ver, yo que sé Es que la cosa es que donde te abracen Y no te suelten Ahí es No digo nada ¿Pero qué quieres? ¿Que te diga un abrazo? Yo no digo nada Tú, un abrazo mío Yo no digo nada A ver, se tiene que gustar, porque voy a responder a esta pregunta en el siguiente video Si vosotros os dejáis un comentario en la descripción de los videos de likes ahí abajo Os suscribís absolutamente en todo el mundo, superamos a Daymar Junior Así que yo os voy a dejar absolutamente en todo el mundo con la duda de si me gusta esta chica, ¿no? Yo soy Ana y como siempre digo, vive al máximo Chau!